Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo a hablaros de un libro yo quería hablaros de este libro de Ángel Martín de Por si las voces vuelven es un libro que me trajeron los reyes y que bueno, quería hablar de él por aquí porque tiene cosas interesantes, cosas que me han gustado y cosas que no y así, de esta manera, si alguien quiere ir a leerlo, pues ya tiene como una especie de base de lo que va a encontrar y bueno, sobre la opinión en verdad que he sacado de este libro este libro te cuenta, Ángel Martín lo describe de esta manera hace unos años me rompí por completo tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño no tengo ni idea de cuando empezó a formarse mi locura, a lo mejor nací genéticamente predispuesto a lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi de mientras perdí el contacto con la realidad este libro también es para ti si escuchas y ves las voces descubrirás cosas fascinantes como esta no necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero bien, el libro tiene en sí 249 páginas 250 páginas, un número bastante redondo en este libro Ángel Martín te cuenta todo el proceso del cheque vivió dando saltos en el tiempo, delante y atrás que yo sé que hay personas que no les gusta eso pero bueno, la verdad es que el libro es bastante rápido de leer es muy ameno te cuenta así alguna bromilla alguna cosa que hace gracia no sé, ese tipo de cosas claro que también pienso que ha tocado el tema de la salud mental como un tema en el que para él dice que una de las mejores cosas que le pasaron fue volverse loco porque yo creo que no por lo que contaba al principio sino que más bien por lo que cuenta al final cuando llega al punto de de volver a una vez que te vuelves loco y has caído a lo más profundo puedes volver a reconstruir tu personalidad solamente con aquello de tu personalidad que te gustaba o con lo que simplemente te gusta ahora con lo que simplemente has aprendido que te gusta pasando de todo aquello que había antes en tu personalidad antigua digamos que no te gustaba y que por uno u otro motivo lo mantienes ahí porque a otras personas le gustan porque simplemente es lo que por norma dicta la sociedad a lo mejor eso es lo que yo he entendido al terminar este libro pero puede que haya muchas personas o puede que haya alguna persona que no entienda lo de lo mejor que viví fue volverme loco ya que no lo dice justamente al final del libro lo dice más o menos no sé pues cuando llevas varios capítulos entonces que alguien te diga que lo mejor que le ha pasado en su vida es volverse loco puede dar pie a que haya personas que estén en un estado en el que estén empezando ese dilema en el que vean bien que oye pues tampoco está mal volverse loco tampoco pasa nada creo que en el fondo todo el mundo tenemos un punto de locura creo que en el fondo todo el mundo nos hacemos preguntas como se hacía él una vez que le dio cuando le dio el estado de locura creo que en verdad la palabra locura es una palabra que pues como un punto tiene como un punto peyorativo pero en verdad es algo que las personas que que más desde fuera la gente lo ve como un punto peyorativo pero que las personas que pasas por cuando pasas por una depresión este tipo de cosas muchas veces bromean sobre ello diciendo en plan de wow me estoy volviendo loco o estoy un poco tarumba o estoy un poco tarada no pasa absolutamente nada porque creo que es más peyorativo en el sentido de la gente que lo vive desde fuera que mucha gente muchas veces la gente que lo vive desde lejos porque tú mismo y mucha gente bromea con el hecho de estoy un poco loco o siempre he estado un poco loco o ese tipo de cosas quería hablar de este tema porque bueno puede que haya alguien que no haya entendido el final del libro y no se haya dado cuenta de que cuando él hablaba de que lo que mejor le ha pasado es lo del punto de locura es porque ha empezado a reconstruirse de nuevo desde cero y el es mi interpretación también lo digo que creo que va por ese sentido porque ha intentado ahora se está reconstruyendo absolutamente nuevo desde cero y está cogiendo solo aquellas cosas que le gustan de su personalidad y dejando apartadas aquellas que no le han gustado incluidos recuerdos que no le hacen feliz o no le hacen bien hay cosas del libro que me han gustado y cosas que no uno considero que habría que diferenciar muy bien y muy claramente entre la locura de la que él habla y la locura o el tocar fondo que él habla y el tocar fondo de una persona que tiene una depresión por causas externas como por ejemplo una enfermedad o otro tipo de cosas en los que no es lo mismo para mí no es lo mismo tal vez llegar a ese punto de locura por haber estado durante un tiempo tomando sustancias estupefacientes como drogas alcohol etcétera que llegar a ese punto en el que tocas fondo o lo que llamaríamos también punto de locura porque la vida sin necesidad de sustancias te ha ido dando un palo tras otro tras otro tras otro y llega un momento que tus fuerzas flaquean y tocas fondo para mí no es lo mismo de hecho he hablado con otra persona que también que ella tiene una enfermedad mental en la que escucha voces y para ella no es lo ella ya nació con esas voces o sus voces aparecieron a una edad muy temprana pero no necesito nada para que esas voces desaparecieran sin embargo creo que de normal cuando una persona dijéramos se pasa tomando sustancias estupefacientes o alcohol o drogas es muy probable que acabe pues eso teniendo conversaciones con consigo mismo conversaciones con el café o conversaciones con el agua que sale del inodoro o sea al final creo que son dos términos bastante difíciles y que el libro en la parte de atrás es bastante ambiguo respecto a eso porque sí que es cierto que él no dice en la parte de atrás del libro cómo llegó a ese momento pero dentro del libro sí que te cuenta el por qué lo hizo y entonces es bastante distinto para mí una persona que toca fondo por enfermedades problemas de la vida un maltrato yo que sé bullying que al final bullying en el maltrato es muy paredes bueno sí es lo mismo pero al final es como que esa persona toca fondo porque tú empiezas a caminar en una montaña de manera empiezas a caminar en una montaña en la que vas bajando 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 hasta que te terminas así lo describo yo a la que acabas en un cable de estos como los de los ¿cómo se llama? los de los equilibristas ¿qué pasa? que tocas fondo porque en algún momento o bien ese cable se rompe y hace crack y tu cabeza hace crack con el cable o en ese momento pones un pie fuera del cable pero sigues sosteniéndote con el otro entonces estarás ahí en un punto intermedio creo que es diferente en el libro como digo hay cosas que me han gustado hay cosas que no creo que en verdad era parte de la reacción que quería dar este escritor yo le conocía por las redes sociales por hacer el programa ese de un minuto de contarte las noticias pero sí que es verdad que que hay cosas como que sobre las drogas y ese tipo de cosas que en algún momento habla que no me ha gustado tampoco hay tampoco me gusta el sentido un poco de la ambigüedad de por qué la locura porque como digo hay personas que ya nacen con esas voces y que no vienen por nada sino por que están en ellos entonces creo que habría que diferenciar un poco la diferencia entre que no lo hace él en el libro la diferencia entre una locura y otra o un estado mental una enfermedad mental y otra luego considero que una persona que hay una cosa que él dice que es es loco creo que se llama así en algunos capítulos creo que en la locura cuando en una enfermedad mental es como cuando tienes alcoholismo o cuando tienes una drogadicción o ese tipo de cosas nunca verdaderamente estás curado porque creo que en cualquier momento puedes estar mejor más estable pero creo que nunca ha curado porque en cualquier momento puede existir esa recaída en la que al final vuelves a sentirte mal yo lo hablo más en términos de locura más en términos de una depresión cuando una persona sufre una depresión no es que sea más propenso a sufrir una siguiente depresión eso no es verdad pero si la propia depresión al final hace que llegue unos momentos en tu vida tal vez que aunque estés fuera ya de esa depresión aunque ya la hayas superado te haga volver a caer de la misma manera de hecho he hablado con bastantes personas que han tenido depresiones incluso depresiones por parto y una de las cosas a las que más miedo tienen es a volver a recaer porque saben lo difícil que es salir de una depresión y otras veces simplemente hay personas que luchan siempre toda su vida por estar o mantenerse a flote de una depresión que sigue ahí y que no te has quitado de encima es decir está latente y la tienes estable simplemente es eso ¿con qué? pues o bien con medicación o bien con tratamientos psicológicos o pero de alguna manera creo que había que diferenciar algo así en este libro luego a mí unas de las cosas que me gustan del libro son las frases que me hacen reflexionar hay cosas que él se plantea cuando estuvo cuando tiene ese estado de de locura que yo estoy hablando desde mi punto de vista obviamente no soy médico así que no sé cómo se lo plantearían los médicos hay preguntas que se hacen que a mí me hacen gracia porque yo también me pregunto ¿y por qué no? en el sentido de no lo sé ¿por qué no? pues no sé ¿por qué no podemos cerrar con un con una en una caja acorazada los malos pensamientos para no dejarlos salir? ¿por qué no podemos por ejemplo yo que sé que sí que un que que pase una mariposa blanca por delante significa que vas a tener un buen día porque en verdad no lo sabemos porque a lo mejor esa mariposa blanca ha podido ser una casualidad en verdad esa mariposa blanca ha podido ser esa señal de hecho hay muchas personas conozco varias que creen en el poder en el sentido de los símbolos tengo una amiga que perdió a su papá y cada vez que veo una mariposa para ella significa que él ha venido a darle una señal hay otra persona a la que conozco que al final para ella toman un significado especial algunas cosas que ocurren por ejemplo con fenómenos atmosféricos es decir yo que sé si sale el sol hoy de una manera significa que esa persona ha venido a traerme un mensaje en verdad no sabemos lo que hay más allá entonces hay una de las preguntas que me planteaban aquí que la verdad que me hizo pensar y es porque a lo mejor él habla él tiene algunos capítulos en los que habla de la muerte y él llega con la muerte a un trato en la que él nunca va a morir porque él piensa que la gente que porque en ese momento él pensaba que la gente que moría era aquella que alguien del otro lado había venido a buscarles y le gusta más o le apetece estar con ese alguien del otro lado entonces deciden marcharse lo estoy explicando hacia muy grandes rasgos porque tampoco quiero contar todo el libro y que en el otro lado le viene a contar que se está tan feliz que al final decide irse como yo considero que el cielo al final estar o morirse estar en el cielo es el estado de felicidad plena y absoluta cuando leí ese capítulo me preguntaba ¿y por qué no? ¿y por qué no va a ser cierto que que en ese momento en tus momentos finales aquí no veas a tus seres queridos? porque de hecho hay muchas personas en este planeta en este mundo que sí que creen en que cuando vayas al otro lado te vas a reunir con la gente que amas y yo creo que en el estado de felicidad absoluta cada persona se reunirá con lo que le hace feliz a mí me haría feliz reencontrarme con los míos y a otras personas les hará feliz pues comerse un bistec yo que sé ese tipo de cosas entonces son preguntas que se plantean en este libro que a lo mejor sí te hacen pensar y a mí también me gusta que me hagan pensar y reflexionar sobre algunos tipos de temas así que simplemente sin más es un libro rápido de leer que recomendaría leer pues como un entretenimiento simplemente no dándole tantas a lo mejor vueltas como yo le he dado de hecho a lo del tema de la locura que hay diferentes tipos a que hay diferentes tipos a que a lo mejor se llega a través de una depresión a que a lo mejor se puede llegar por sustancias estupefacientes a que a lo mejor se puede llegar por un mal hábito de vida veo diferentes tipos y a lo mejor si no se le diera si yo no hubiera empezado este libro con la expectativa de que me iba a ayudar a sobrellevar un estado un estado de un problema de ánimo o de trastorno en este momento emocional y que pensaba que era más un libro de autoayuda a lo mejor que un libro en el que vas a pasar un rato entretenido entonces bueno pues a lo mejor si yo no hubiera empezado con eso que es la manera en la que tenéis que empezar a leerlo no como un libro de autoayuda porque no lo es no creo que sea un libro de autoayuda creo que es un libro que que bueno que te hace pensar tiene partes graciosas en los que dices madre mía y y tiene partes en las que también habla habla claro y te ayuda a a pensar también a ti el hecho de dejar de preocuparnos de lo que piensen los demás pensar solamente en lo que pensamos nosotros y en el hecho también de que cuando estás mal la gente se va y es algo que también cuento yo en mi libro hablo yo en mi libro pero no de una manera así no de una manera en plan como de pasada como si fuera una anécdota más sino que hablo más en serio de ello y entonces esas partes pues sí que me han llamado la atención como partes en el que te pueden ayudar a reflexionar lo demás es simplemente un libro de entretenimiento un libro de entretenimiento en el que te cuenta pues cosas que él ha vivido el por qué llegó todo esto cómo vivió el estar en un hospital psiquiátrico pero todo esto como os digo no contándote cómo vivió estar en un hospital psiquiátrico sino simplemente un poco de pasada con un poco de humor pues bueno pues cada escritor escribió de una manera distinta así que nada he venido a hablaros de Por si las voces vuelven de Ángel Martín y mi conclusión no le daría un 10 al libro porque es un poco confuso en la hora esta que os digo de la parte de atrás porque explica unas cosas que a lo mejor tú te las esperas te haces unas expectativas distintas pero bueno si a lo mejor le daría un 7 para que es un libro entretenido me lo he pasado bien me lo he leído rápido así que nada que era simplemente para que tuvierais mi opinión sobre el libro y que el que quiera que lo lea nos vemos en un próximo vídeo chao ey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés como si te dejo y que sean de tu agrado